¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Porra! Hola, ¿qué tal, terroríficos? Hoy ha llegado el día tan esperado para todos, el día en el que tenemos más de 100.000 terroríficos en el canal. Es por eso que quiero agradecer a todas las personas que han sido parte de esto y las que siempre han estado ahí para apoyarme. Es por ello que hoy ve con mucho cuidado y prepárate porque nos acompañan algunos youtubers de tema paranormal más aterradores de internet. Y nuestra misión es adentrarnos a un viaje lleno de terror y misterio para que no puedas dormir en varios días. Apaga las luces y ponte cómodo porque estás a punto de ver el especial 100.000 suscriptores. La dimensión oscura Los fenómenos paranormales suelen presentarse en cualquier hora del día y en cualquier lugar. En una localidad de China, se logró capturar una extraña criatura a pasar corriendo sobre lo que parece ser un cementerio. El primer lugar de China, se logró capturar una extraña criatura a pasar corriendo sobre lo que parece ser un cementerio. El primer lugar de China, se logró capturar una extraña criatura a pasar corriendo sobre lo que parece ser un cementerio. Al tratar de grabar a su hija pequeña, logró grabar una extraña sombra a pasar justo antes de que la niña saliera. Su hija, ya le había comentado a su mamá que tiene una amiguita que jugaba con ella todas las noches, pero tal parece que todo era verdad. Su hija, ya le había comentado a su hija. Al realizar los preparativos para enterrar a una persona que perdió la vida, lograron grabar una extraña risa de una mujer. Misteriosamente, la persona que enterraban era una mujer que se dedicaba a practicar la brujería. Todo esto fue grabado en Indonesia. El primer lugar de la semana que se llamaba a su hija, ya le había comentado a su hija. ¡Suscríbete al canal! En un pequeño bar de los Estados Unidos, dos investigadores decidieron acudir y grabar por la noche, ya que este lugar dice estar embrujado. Ellos comentan que estaban completamente solos, nada más estaban ellos dos y su equipo, pero cuando comenzaron a grabar, una persona más aparece en la toma, pareciera estar sentada en una silla de lugar, míralo y dime si lo notas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Paranormal Mi Paranormal Mi Es un canal de Turquía Ellos al realizar una investigación a un antiguo cementerio, se encuentran cara a cara con una extraña criatura, que pareciera vigilarlos desde la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... la cámara sabiduría düşünción de ondas düşünciones y andan de abone ol 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 La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hareket ediyor. Allahu ekber. Heykel falan değil. Haykel. Ah becky baş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yaklaştırıyorum. Arkadaşlar bu arada görünen varlığın ta kendisi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüz bir kelimetle ait damat bişerim ahalâ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahmanirrahim. Que opinas, aterrador Ellos comentan que se puede tratar de alguna especie de yin Además, de que su rostro es aterrador Provocaría miedo en cualquier persona Ahora dime ¿Tú qué hubieras hecho? Queremos felicitar a Mr. Terrorifico Por haber llegado a la meta de los 100.000 suscriptores También, queremos darle las gracias por dejarnos participar en este especial Sin lugar a duda Un gran canal Con una gran comunidad Enhorabuena Muchas felicidades Hola, mi nombre es Sebastián Sabemos que requiere de mucho esfuerzo y dedicación Por eso, le extendemos nuestras más sinceras felicitaciones También, le enviamos un fuerte abrazo a sus seguidores Por el apoyo y la fidelidad con la que apoyan su trabajo Como aporte para este especial Y esperando que pasen un rato muy agradable Queremos compartir con ustedes Queremos compartir con ustedes Uno de los temas que más nos apasionan Los misterios sin resolver Para esto, les contaremos la inquietante historia del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven mujer Y los aterradores misterios que vendrían con él El 19 de septiembre de 1972 La localidad de Springfield En Massachusetts Se despertó horrorizada Tras el hallazgo del cadáver de una joven Que había desaparecido 5 días atrás Todo sobre este caso es completamente extraño Comenzando por el hecho de que fue encontrada Después de que un perro apareciera ante su dueño Con un brazo humano en su boca Mientras se encontraban de paseo alrededor de la mina de Haudel Ubicada en una montaña conocida popularmente Como los Picos del Diablo Solo horas después Las autoridades lograron dar con el cuerpo Que se encontraba de una forma impensable Rodeada por artefactos alusivos a cultos satánicos Con restos de animales colgados en palos a su alrededor Y con una serie de pisadas Que indicaban que varias personas Habían estado caminando alrededor del cuerpo Por varias horas Por supuesto Las investigaciones comenzaron de inmediato Pero entre más pasaban los días Más y más extraños se hacía el caso La autopsia No pudo determinar con certeza La causa de la muerte de la joven A pesar del hecho de que su cuerpo Mostraba una gran cantidad de plomo en su organismo Las autoridades realizaron muy pocas indagaciones A los habitantes de las casas cercanas al hecho Y nadie jamás les dijo nada Pues se mostraban bastante asustados al preguntarles Con el tiempo El caso fue cerrado Y se concluyó que la joven fue víctima De un asesino serial Que había estado rondando el estado A pesar de no encontrar indicios Que así lo dieran a entender Así terminó este caso Y nadie volvió a mencionarlo Hasta que En 1990 El periodista Mark Moran Llegó al pueblo Y comenzó a realizar investigaciones por su cuenta Pero este Desaparecería Tan solo unos días después Durante los días que Mark estuvo en el pueblo Logró enviar reportes a uno de sus mejores amigos En donde le contaba Que el caso del asesinato De esa joven Había sido causado Por un grupo de personas A quienes la policía Llamaba a las brujas Y que gran parte De los archivos Sobre el caso Habían desaparecido Aparte de esto Mark también reportó Que había recibido Varias cartas anónimas Con amenazas Contra su vida Si no desistía De investigar el caso Las cosas simplemente Llegaron hasta ahí Y desde entonces No se ha sabido nada más Sobre este suceso Lo que llama mucho la atención Es que Desde siempre Se ha dicho Que aquella montaña Es el hogar De una gran cantidad De brujas Quienes realizan allí Aquelar recicultos oscuros Con permiso De las autoridades De la zona Y con la descarada Complicidad silenciosa De gran parte De la población Si quieres conocer Más casos como este Y ver muchos videos más Enfocados en los fenómenos Paranormales Más aterradores Que se dan en el mundo Te invitamos a que te des Un pasón por nuestro canal Y si te gusta nuestro trabajo Agradeceríamos mucho Que te suscribieras Para terminar Queremos reiterar Nuestro agradecimiento Para Mr. Terrorífico Y felicitarlo nuevamente Por esta gran meta Celebralo por lo alto amigo Y sigue metiéndole Toda la energía A tu canal Porque estamos seguros Que este es el primero De muchos logros Que conseguirás Esta noche Iré directo al asunto Lo que vas a ver En este momento Son cuatro imágenes Que he sacado De internet Cada una de ellas Tiene un trasfondo Aterrador Al final Vas a poder sacar La conclusión Más lógica Para ti Pero no va a quitar El hecho De que todas Las fotografías Que vas a observar Son inquietantes Y enervantes Así que sin más Vamos Con la primer Imagen La primera de ellas Fue lograda En el año 2018 La mujer Rumana Gina Mijaym Afirmó Que su abuela Ya fallecida Se había tomado Una selfie Con su teléfono celular Mijay Declaró Ante los periodistas Que la entrevistaron Lo siguiente Cito Cuando encendí El teléfono Me horroricé Al ver la cara De mi abuela muerta Tenía lo que parecía Ser una serpiente Alrededor de su cuello Y toda la imagen Era como si hubiera Ha sido tomada A través de un agujero Como si se hubiera Tomado a través De una lágrima En la tela Que separa A los vivos De los muertos Llevé la fotografía A una adivina Quien me dijo Que mi abuela Me estaba enviando Un mensaje Desde el otro lado Que la serpiente Que rodea su cuello Simbolizaba el hecho De que estaba siendo Castigada En la otra vida Por un pecado También me dijo Que este pecado Probablemente Era su incapacidad De proporcionar alimentos Para los pobres Que piden limosna Una tradición Rumana Ella No había participado Durante tres Años La imagen De la señora Gina Es esta Quieres saber Lo más aterrador Gina encontró Esta fotografía En su cocina En su celular Apenas lo encendió Mientras cocinaba Rosquillas Nadie Había tomado Su teléfono La segunda imagen Quizá ya la habías visto antes Pero por si no lo sabías Yo te contaré su historia Te voy a dejar la fotografía En pantalla Para que trates de averiguar Qué es lo extraño Y aterrador De ella Mientras hablo La fotografía Data a finales De la primera guerra mundial Exactamente El 11 de noviembre De 1918 En la base De adiestramiento HMS Daedalus Los hombres Que estás viendo En pantalla Son todos Parte del escuadrón Llamado Goddard Nombrados Y liderados Por Sir Víctor Goddard Días antes De tomarse La fotografía Había ocurrido Una tragedia El mecánico Del escuadrón Llamado Freddy Jackson Había sido golpeado Accidentalmente Por una hélice Todos Lamentaban La muerte De Freddy Pero el día De la fotografía Tenía que llegar Y así pues Esta Fue tomada Durante todo este tiempo Has visto Que es lo aterrador De la fotografía Se dice que Todos en el escuadrón Afirmaron Que se trata De su querido amigo Mecánico Freddy Quien Apareció Detrás de otro De sus colegas Hasta ahora Solo se tienen teorías De lo que podría ser Una falla En la cámara Al momento De tomar la foto Pero Como digo Solo teorías Tú Que piensas De eso Esta imagen No ha sido Trucada Ni manipulada La camioneta Que ves en pantalla Es la protagonista De nuestra Tercer historia Que tendría De especial Y aterrador Una camioneta Así Bien Según la historia Tenemos que irnos A la localidad De Chico California Desafortunadamente No se sabe Ni la fecha Ni la hora Exacta En la que la foto Fue tomada Pero se dice Que fue Un policía Aficionado A la fotografía Llamado Roy Junto a la carretera Honey Run Road Mientras no había Nadie por ahí El policía Se estacionó Al ver El vehículo No hay una historia Del otro mundo Para esto Simplemente Le pareció Un objeto maravilloso Para ser retratado Por su lente Así pues Bajó De su vehículo Tomó Su cámara Y fotografió La camioneta Esa misma tarde Se dio cuenta De la anomalía Extraña En su foto Podríamos decir Que se trata De un efecto De pareidolia Pero no Ese rostro Y debes De estar De acuerdo Conmigo Está bien Definido La fotografía No fue Manipulada Te presento A la mansión O'Hare Se ubicaba En Greencastle Indiana Construida En la primer Década De 1800 Y desde Que fue Demolida Lo cual Dio paso Para ser Un campo De maíz Dejó Un recuerdo Aterrador Un sujeto Llamado Goy Winters Quien no había Tenido experiencias Paranormales En su vida Decidió Acompañar A uno De sus amigos Para explorar Dicha mansión Lo que estás Viendo En este momento Es un metraje Sacado De internet Metraje Grabado Por Goy Y su amigo Terry Lambert Y los Flashazos Que alcanzas A distinguir Son las Fotografías Que hizo Goy Él Menciona Que en el Recorrido Olía A sulfuro Y rosas Cuando Empezó A oler Esto Sintió Ansiedad Al terminar Toda la Exploración Y aquellos Sucesos Extraños En los que Sentía A alguien Detrás De él Y ver Las fotos Que tomó En la Ventana Y la Puerta Tanto Goy Como Terry Quedaron Sin Habla Sintió Las imágenes se han analizado y no existe ningún rastro de manipulación Todo lleva a que podría ser el espectro de una mujer que vivía ahí Una mujer de nombre Mari mencionó que quizá sea el espectro de su madre Irene O'Hare Esta entidad quedó plasmada para la historia y ahora se le conoce como el espectro de la dama rosa Cuatro imágenes realmente estremecedoras ¿Qué opinas de todas ellas? Házmelo saber en la caja de comentarios Pero por ahora, nuestra cita esta noche ha llegado a su fin La historia de este metraje cuenta que esta mujer fue encontrada realizando un ritual extraño en un cementerio de algún lugar en México Rápidamente llamaron a un sacerdote para realizar una serie de oraciones que detuvieran a esta mujer y a aquel escalofriante evento ¡Vamos a ver el video! Un grupo de amigos estaban haciendo una expedición en un bosque Lo que parecía un agradable paseo Terminó convirtiéndose en una experiencia bastante aterradora Pues en un punto de su expedición Se terminarían topando con una joven que actuaba de forma extraña En las profundidades del bosque Ellos intentaron interactuar con ella Pero quizás, ella no lo tomaría nada bien Estamos haciendo una camarada acá Estamos en la príanita Llegamos al caño que hay acá Y nos encontramos con esta mujer Vamos a ver Pero yo digo que está No me importa cómo va a ser Pero tú, hágase Quedan, quedan, quedan Quedan, quedan No, 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 no No, quedan Quedan, quedan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.